La cantidad de barrigues de líquidos que se producen por una valorización de una canasta referida de precios, a esa canasta de precios se le descuenta el costo de producción. ¿Qué ocurre? El costo de producción establecido por el estudio técnico económico para negociar el contrato, el único estudio técnico económico dice que es 2.88 por cada uno de los barrigues de líquidos, ese es el costo de producción. Al momento del proyecto de negociar el contrato y suscribir el contrato, lo suben a 6.40 dólares por barrigues de líquidos, sin ninguna explicación. La Contraloría no hizo solamente una constatación de un mismo, hizo una investigación, hizo una auditoría a cada uno de los funcionarios responsables, entre ellos ciertamente a muchos escargadores de esos temas, y señaló inclusive a los responsables, por este caso el señor Kuchiski, el señor Loco por responsables del Quijandría, el señor Ortiz, y el otro parte son los responsables de esas irregularidades. Y ninguno pudo responder por qué se había producido el cambio. Y en ese cambio hay una sobrevaloración del costo de producción, y esa es una ilegalidad. Con esa sobrevaloración, donde tenemos el segundo momento, en el cual nos llega el recurso de la verdad, presentamos al Poder Judicial un pedido para que el gobierno nos envíe la información, y el gobierno nos dio la información parcial. Entonces le dijimos, señores, eso no es suficiente. Le dijimos, señor juez, usted pida al gobierno que nos lo mande de verdad. Y el gobierno se vio obligado, porque el señor juez ha admitido la demanda, se vio obligado al menos a tratar de hacer algo, pero no hizo nada. Entonces fuimos al parecer gobierno con la congresista, yo fui el primer día con el dirigente portuario, fui duramente reprimido porque no me dejaron manifestar mi opinión, y fuimos luego con la congresista el 9 de marzo a dejar una carta abierta al presidente García. Y de ahí la vamos a la manera, ciertamente, como corresponde a los peruanos. Y el presidente García me ha respondido, en una carta que también está en el documento que le hemos entregado, a responder el despacho presidencial, diciendo que han derivado el tema de la presidencia de los tres comunistas. O sea, que si fuera la derivación del tema, ya desde el 4 de febrero debería habernos repuesto, respondido sobre todos estos temas. No hay nada. Pero si hay una partecita que llegó, ¿cuál es la partecita que llegó? La parte que llegó es que sobre el tema del líquido, de los barriles, de líquidos producidos, asociados a Camisea, queda claro que hay un monto que en torno a los de 56 se ha madelado. Si sumamos todos los barriles de líquidos en dos años y lo multiplicamos por el descuento ilegal de 3.60 dólares por cada barrita de líquidos, nos da una cifra de 92 millones de dólares de defraudación fiscal. O sea, eso es lo que se ha descontado ilegalmente. Si esa defraudación fiscal la proyectamos a los 30 años del contrato, nos da que hay una defraudación fiscal por mil millones de dólares. Eso es lo que nosotros tenemos comprobado. Eso es lo que está ahí. Todos los meses nos están robando de 3 a 3,5 millones de dólares por objeto de esta defraudación. Y hemos dicho que esa es la primera defraudación que estamos contabilizando y explicando en números. Pero hay una segunda defraudación. ¿Cuál es? Una vez sobreestimado el costo en producción y deducido, sacado el costo en producción, se establece cuál es la ganancia sobre la cual se valoriza y se va a aplicar el porcentaje de regalía. Ese porcentaje de regalía tiene diversos rangos. Y si es mayor la regalía, según el rango sea mayor o menor al cual se va a aplicar. Entonces, al modificarse en los rangos, se está también reduciendo el pago de regalía que le corresponde a cada licea para dar al Estado peruano. Para sacar la conclusión numérica de esa segunda defraudación, necesitamos mayor información que tiene el gobierno y que por la red data debería darnos y que no nos da. Con el AVE data, cuando cumple el gobierno con el Poder Judicial y nos den la información, podremos, así como hemos hecho la contabilidad de mil millones de dólares en la parte que tiene que ver con ese descuento y legal, podemos llegar a una contabilidad de cuánto ha dejado de pagar en regalías el Consejo Capricial del Estado peruano. Esos son los elementos que hemos demostrado en esta reunión que ciertamente esperamos que el día 31 va a estar la congresista, va a estar Quinabra, va a haber también un huerto capodónico y vamos a presentar ahí el análisis de este documento que ahora hacemos como denuncia pública y vamos a señalar qué acciones legales vamos a implementar para que el Perú pueda recuperar sus intereses. Y hemos dicho, y quiero reiterar, de que de esta forma vamos armando lo que constituye para el país es una gran convicción. El gas de camiseta es nuestro, pero el balón de gas es ahora lo que se utiliza en las casas. El balón de gas es la energía domiciliaria en vez de venderse al precio que debería venderse si el costo de producción fuera real, o sea, en vez de venderse a 12 soles, nos lo están vendiendo a todos los peruanos a 32, 35, 40 soles. Nos lo meten más carros que Chile. Muchísimo más carros que Chile. Y Chile no tiene gas, y ahí se mete el gas de camiseta. En el caso del gas de cuadro de petróleo que llega y que se exporta en Chile también. Entonces, ciertamente, esta declaración tributaria es uno de los elementos que tiene que ver con ese costo abusivo a todos los peruanos y que afecta además en su conjunto que no se utiliza el gas para la petroquímica ni para el transporte ni para que haya 3 millones de usuarios domiciliarios. Es por esta razón que yo quiero insistirle que el tema que estamos planteando de la discusión del gas de camiseta es un tema que tiene sustento técnico, tiene sustento legal, tiene sustento económico. Esta es la razón de control de la Contraloría de Cambio de la República. Este documento lo estamos entregando a la prensa. Este documento es del 2008. Este documento no tiene nada de secreto de Estado. Es un documento que ha sido ya incluido en la abarucción del informe que hizo la Comisión de Petroaudios dirigida por Daniel Aguatas. Este documento es conocido. Lo que estamos haciendo es detallar el documento y presentar la parte correspondiente. Además, estamos entregando una parte de varias datas que nos ha dado el Gobierno que tiene que ver con la información de detalle de la producción de barrigo de líquidos y con el descuento. Aquí está la confirmación de la integralidad del descuento. 6.40 dólares por cada barrigo de líquido que se está descontando. Por eso también lo estamos entregando. Estamos alcanzando también la carta que cordialmente nos envía al despacho presidencial diciendo que le ha dado trámite en nuestro documento. Ustedes pueden ver la carta, la carta del despacho presidencial donde se señala que le ha dado trámite que lo ha mandado la presidencia del Consejo de Ministros. Y como es mudo el presidente del Consejo de Ministros no sé cómo nos va a responder. Pero al menos le ha mandado formar un... Por eso el documento se acompaña de una presentación de la denuncia. Aquí están los fundamentos de la denuncia, está la explicación de la denuncia que tiene que ser tomada en cuenta. Sobre esa base creo que estamos en un momento nuevo en la lucha por recuperar la descanicidad con documentación sustentada que además del tema del gas natural que lo hemos explicado durante estos dos años de que el gas de 188 y 1856 es de los peruanos y nos corresponde a los peruanos y no se puede priorizar su importación como se está haciendo. Además de eso, estamos hablando del tema de los rigios como le indicó la conferencia de la doctora de la Virta que es el tema fundamental para entender cómo a nivel domiciliario en vez de tener 3 millones de usuarios domiciliarios ahora hay un millón de usuarios domiciliarios del gas en el Corea del Sur y en el Perú no hay sino 24.000 usuarios domiciliarios y nos están dando el general el precio carísimo que es el que se deriva de los rigios. Deberíamos tener gas natural y gas derivado de los rigios a nivel domiciliario a nivel industrial y a nivel de transporte. Esa es la disyuntiva en la cual está el Perú y esperamos que en esta campaña electoral este no sea un tema que esté ausente. El presidente Toledo fue responsable de haber firmado el contrato de los 356 y el señor Kuchiki es el responsable de haber suscrito el decreto supremo que avala y constituye esta ilegalidad. Los dos tienen que responder sobre esto pero también tiene que responder el presidente Ana García por la inacción porque estos temas son de conocimiento público hace bastante tiempo y justamente el presidente García debió haber tomado acciones y tiene que responder a la contraloría. A mí me parece muy bien que aquí esté un funcionario de contraloría que esté participando como oyente de esta conferencia y lo invitamos a que participe también en el foro porque ciertamente el contralor tiene que pronunciarse sobre esto eso no es un tema cualquiera. Entonces puede un proceso activado por la contraloría y que lleva a nivel como ustedes todos ven con esta carta fue entregado ya a la vicecontralora para que haga las acciones legales del caso y esto no es con el señor ojo está escondido algo pasa con todos estos personajes que tienen que pronunciarse sobre este tema que es uno de los casos más escandalosos de defraudación a la intervención. Bueno en todo caso damos por terminado esta conferencia de prensa no sin antes invitarlos a cada uno de ustedes para el 21 de marzo muchas gracias muchas gracias de prensa